¿Qué es la Secretaría de Relaciones Exteriores? Solamente comentar que en la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos comprometidos con la preservación de nuestro patrimonio porque, como decíamos en otros foros, constituye el capital cultural de nuestras sociedades contemporáneas, pero también es la base y la fuerza de nuestras identidades. Es sin duda una de las mayores riquezas que podemos tener como países. Gracias a este encuentro esperamos compartir nuestras experiencias para fortalecer las buenas prácticas, prevenir y evitar el tráfico ilícito de bienes culturales a través de la cooperación entre países, instituciones y actores gubernamentales y llevar a cabo gestiones que nos permitan preservar nuestra grandeza desde un enfoque de desarrollo y sustentabilidad. Nunca se había recuperado tanto patrimonio en otro sexenio. Podríamos decirles que en seis años se recuperaron cerca de mil piezas y estamos hablando que en lo que llevamos de la administración son nueve mil y vamos a continuar. Vienen más y se ha convertido ya en un movimiento de recuperación de patrimonio. La cooperación con los países es fundamental, las herramientas de diplomacia cultural son fundamentales, así que este foro tiene esa importancia. Sin la lógica de una buena organización ciudadana o social no se va a poder lograr que nuestra memoria no nos la sigan robando. Y hay una serie de herramientas muy importantes que me parece que tenemos el desafío como gobierno de México para que la ciudadanía lo conozca, particularmente los niños y las niñas, que se sientan muy orgullosas y orgullosas por nuestra historia mexicana, pero sobre todo que las cosas que luego encuentran en sus comunidades como vestigios de figuritas, antropomorfas o somorfas o platitos, cuestiones que luego están en sus jardines o en sus escuelas, en sus colonias o en sus barrios o en sus pueblos o en sus ranchos, pues forman parte de nuestra historia y nuestra memoria. En la participación del día de hoy hablé sobre la importancia del dictamen pericial que hacen los restauradores, sobre todo porque tienen el conocimiento de cómo está hecho un bien cultural, tanto arqueológico como histórico, sobre todo nos abocamos más a la recuperación de bienes robados de carácter histórico y pues hablamos generalmente sobre su técnica de manufactura, su estado de conservación, información que nos permite a veces identificar si ese bien que se recuperó coincide con el original, también participamos en el levantamiento de datos para el registro en lo que es el sistema de registro público, también para sus catálogos y por otro lado hacemos cursos de conservación preventiva y del cuidado que se tiene que tener en los templos para evitar el robo de arte sacro. Yo creo que un elemento muy importante, bueno hay pasos importantes que ha tomado México, que siempre ha tenido legislación muy clara sobre la protección del patrimonio, pero el cómo poner en acción esa legislación ha sido ahora pues con el refuerzo de este cuerpo un político especializado para el combate al tráfico ilícito, en particular a través de la Guardia Nacional en este momento, que trabaja de la mano con diferentes agencias de gobierno y si se cuenta con esta policía especializada para el patrimonio cultural creo que va a dar resultados muy positivos. En este tema de cooperación internacional, el papel que pueden jugar las agencias federales de gobierno, en el caso de México en particular, la MEXID y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las diferentes cancillerías han tenido un papel fundamental al recuperar colecciones que se encontraban en otros países y pueden permitir poner en acción diferentes mecanismos de negociación para la restitución y el regreso de esos bienes a sus comunidades de origen. Gracias por ver el video.